De la tierra morena, el cielito lindo viene bajando Un par de hojasos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 no lloré Porque cantando se alea, cielito lindo, nos corazones Porque cantando se alea, cielito lindo, nos corazones De tu cama, la mía, cielito lindo nomás Ahora que estamos con tu, cielito lindo, dame un abrazo No!